Pero princesa, esto se lo dio su madre Devuélvemelo cuando vuelvas Prométeme que cuando encuentres lo que necesitamos Volverás y me lo devolverás No llore princesa, volveré muy pronto Vamos, sonríe para mí No puedo, Sam Entonces míreme, tengo un hechizo para eso Ahora no podrá llorar, está contagiada por mi sonrisa Volveré a tiempo, te lo prometo Frisk